¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy vengo con el unboxing y revisión de menú a la película de Jurassic World Dominio Una película que ya quería tener en mi colección y la verdad es que la siento un poco pesada No sé si le hayan agregado dos discos, pero bueno, ahorita lo vamos a descubrir Y también pues para checar si es que efectivamente viene con el material extra que ahí se venía especificando Así que pues bueno, sin más que agregar a este video ya vamos a comenzar bien con este unboxing Y pues bueno, miren aquí tenemos este sticker que dice que incluye material extra inédito Que incluye las dos versiones de la película Y tenemos esta portada que a mí en lo personal me ha gustado bastante Pero bueno, vamos a quitar el plástico Les repito que sí la siento un poco pesada, no sé si será algún folleto Pero bueno, aquí tenemos el lomo De igual manera tenemos el título Después esta imagen con este Velociraptor que creo que es Blue Si no estoy mal Y después tenemos el género que es de acción Universal Y después aquí tenemos la contraportada En donde se especifica de igual manera que incluye la versión extendida y la versión de cines Una breve sinopsis Aquí tenemos a Blue y a su respectivo hijo Después aquí tenemos los créditos aquí abajito Y oigan Dejaron aquí marcado que está hecho en México Creo que es muy raro que lo hayan dejado aquí Pero bueno Después que tenemos leyendas de privacidad La duración que vendría siendo de 147 minutos Que son 2 horas con 27 minutos Distribuida por cine color Y después aquí tenemos las características principales Que en audios tenemos el inglés, español, checo y polaco Mientras que en subtítulos tenemos inglés, español y chino Creo que eso sería todo lo importante Vamos a checar el arte interno Me llama mucha atención Descubramos Y únicamente tenemos una Un disco No sé por qué razón La siento un poco pesada Tal vez yo creo que es el material De este Blu-ray La noto un poco más resistente Un poco más rígida que otras ediciones pasadas Pero bueno Este vendría siendo el arte Prácticamente es muy distinto Lo cual se agradece Así que pues bueno Vamos a checar qué es lo que nos vienen ofreciendo en el disco Tanto menús El interfaz Si es que vienen agregando material extra Así que pues bueno Vamos a irnos para allá Y oigan Ya estamos aquí en el menú de la película Con este interfaz Que prácticamente vendría siendo la misma imagen Que usaron para la portada de la edición Y podemos ver que no viene el material adicional El asterisco Pero bueno Ahorita vamos a checar Si es que viene la versión extendida Tenemos aquí los subtítulos Y este vendría siendo todo el listado Entre los que les puedo mencionar Vendría siendo el español Catalán Castellano Inglés Después vamos aquí a los audios Y tenemos el español El catalán Castellano Y también el inglés En DTS Y después aquí Tenemos el apartado De la selección de escenas Esto no lo voy a censurar Tenemos 9 a la 12 13 a la 16 Y por último 17 a la 20 Vamos aquí Al botoncito Para darle play Y podemos seleccionar la versión Tanto cinematográfica Como la versión extendida Vamos primero aquí Vamos primero aquí a la versión De cienes Y la duración Para esta película Vendría siendo de 2 horas con 20 minutos Y 57 segundos Ahí se pueden activar Los subtítulos También los audios Que nos vienen presentando Ahí en el menú principal La verdad es que la historia Si deja un poco Que desear No es lo que yo esperaba Como tal Pero pues bueno A fin de cuentas Cumple con el objetivo De entretener Y ver aquí A los personajes reunidos Tanto de la primera trilogía Como esta Ha sido increíble Vamos a regresarnos Al menú principal Para checar ahora La versión pues Extendida Play Y la duración Vendría siendo de 2 horas con 40 minutos Y 40 segundos Que prácticamente Si vendría siendo Los que nos venían Ahí presentando En varias noticias Que serían 14 minutos De duración Que vendrían siendo 14 minutos No antes vistos Y un aplauso Por haber respetado La duración Por un momento Pensé que solamente Le iban a agregar Lo del prólogo El inicio Que son como 5 minutos Y ya Pero no Creo que está bien Decente Por un momento Pensé que íbamos A ver entrevistas Por parte del elenco Los bloopers Como es que se realizaron Algunas escenas Los dinosaurios Pero no Solamente el material extra Vendría siendo La versión extendida Y ahí podemos ver Que si está El español Tanto castellano Inglés De latinoamérica E inglés Y bueno Prácticamente creo que Eso sería todo Por el video de hoy Tanto del unboxing Y revisión de menú La verdad Desconozco por qué razón Universal Nos está dejando Pues sin material Extra Para estas ediciones De todo modo Se agradece De que hayan dejado La versión extendida Nos hayan respetado Eso Y que son 14 minutos No antes vistos Ya después Les diré En una transmisión Más adelante Qué es lo que opino De esta versión extendida Si vale totalmente La pena o no De mi parte Creo que eso sería Todo por el video de hoy Espero que hayan disfrutado Mucho de este Unboxing Y revisión de menú Para la película De Jurassic World Dominio Que ahora sí Ya sería Pues lo último De esta franquicia Por ahí había leído Que iban a sacar Algunos spin-off Quién sabe Si realmente Lo vayan a hacer Pero bueno Ya me voy despidiendo No sin antes Recordarles Que se pueden suscribir A este canal Activando también La campana De las notificaciones Y seguirme En mis redes sociales Me pueden encontrar Como el mundo de Jera Tanto en Facebook Twitter Instagram Y TikTok Y yo estaré viendo La siguiente En un nuevo video Adiós